Hija mía, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Buenos días, querida amiga. Es un placer saludarte. Bienvenida a la reflexión de hoy en la voz de Elizabeth de López. Hola mis amigas, qué gusto saludarles una vez más y compartir este devocional de damas. Para hoy, la usura. Levíticos 25.36 nos dice, No tomarás de él usura ni ganancia, si no tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. El capítulo 25 de Levítico es un manual de relaciones humanas y transacciones comerciales. Dios dio instrucciones específicas antes de llevar a los israelitas a poseer Canaán. Les había dado la abundancia y quería que los beneficiarios tuvieran la misma actitud hacia los demás. Las instrucciones sobre el trato a los pobres estaban claramente establecidas. No existía ayuda gubernamental para los necesitados. Las familias con mayores recursos se responsabilizaban de los menos afortunados. La pobreza no estaba permitida en Israel, y el descuido y el abuso hacia los necesitados eran considerados pecado. ¡Qué bendición sería si hoy siguiéramos esos principios! Sin embargo, existe gente sin escrúpulos que están listos para hacer leña del árbol caído. Mi hija mayor necesitaba un carro con urgencia. Trabajó todo el verano para ahorrar el dinero y comprar uno. Desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, trabajaba en un centro de ayuda para niños con problemas de conducta. De 8.30 de la mañana a 4.30 de la tarde, daba asistencia a un niño con autismo. Cuando reunió el dinero, un amigo, entre comillas, se ofreció a acompañarnos a una subasta. Elegido el carro y listos para regresar, el amigo nos exigió pagarle 200 dólares por la hora que había empleado para ayudarnos. Por más que le expliqué la dura experiencia de mi hija, no se dio en su esfuerzo de tomar usura. Las instrucciones dadas por Dios en este capítulo de Levítico estaban diseñadas para bendecir tanto a ricos como a pobres. Era el propósito divino refrenar la avaricia y cultivar un espíritu de benevolencia y buena conducta. Todos nosotros estamos entretejidos en la gran tela de la humanidad. Y todo cuanto hagamos para beneficiar y ayudar a nuestros semejantes, nos beneficiará también a nosotros mismos. La ley de la dependencia mutua afecta e incluye a todas las clases sociales. Los pobres no dependen más de los ricos que los ricos de los pobres. Mientras una clase pide una parte de las bendiciones que Dios ha concedido a sus vecinos más ricos, la otra necesita el fiel servicio, la fuerza del cerebro, de los huesos y de los músculos que constituyen el capital de los pobres. Dios no espera que elimines la pobreza ni que niegues a tu familia para darle a otros. Lo que Dios espera es que cuando veas a alguien en necesidad, le brindes la ayuda que está a tu alcance. Muestra hoy compasión, querida amiga, con alguien que está necesitado. Que Dios te bendiga. Oh Señor, Tú que conviertes todos nuestros miedos en fortaleza, ayúdanos hoy. Amiga, te esperamos el día de mañana para escuchar una vez más Hija, no tengas miedo.